Pero bueno, otros artistas, otro chisme, otra cosa en la cuarentena, está circulando en las redes una denuncia contra otro exponente del género, otro músico cubano, un ex agente de seguridad de los cuatro, ha salido en las redes a hablar de Jorge Junior. Ha hablado hasta por los codos. Ha hablado sin que nadie le pregunte. Ha hablado sin miedo, pero ha hablado. Se cayó Facebook, caballero. Se frisa. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Tiene problema? Bueno, ha hablado y ha hablado y ha hablado de que es chivatón de la policía. En otras palabras, pero algo así ha dicho. Vamos a ver, vamos a ver qué ha dicho el ex seguridad de Jorge Junior y que ha respondido públicamente Jorge Junior. Por favor. Cuando a mí me dijeron eso del tema, el Yao Kun lo hizo con tremenda contentura. Coño, se le damos un cuello a un tema con ojito, mira el tema este. Hiciendo una maqueta, me divertí en el tema. Después el Yao me lo trae y cuando escucho de nuevo, dice este hombre, este hombre está quemado, me quitó el Yao. Ah, para ahí. Ya si la cosa empieza así. Ya no sé, no sé si le creo o no le creo. Porque si ya empieza de que Jorito me sacó de un tema. Pero él no es seguridad. Él no es agente de seguridad de los que cuida a los artistas. Entonces, ¿para qué quiere cantar? Si usted es seguridad, usted es seguridad. Si usted es artista, usted es artista. Ay, en Cuba todo el mundo quiere cantar, todo el mundo quiere ser artista. Ay, por eso es que vamos a hacer el show en todos los barrios. Oye, pero Richard canta y es seguridad. Bueno, pero Richard era primero cantante. Bueno, intentaba ser cantante primero y luego se metió a seguridad. ¿No era bartender también? También fue bartender, fue bailarín exótico, es padre de familia, es todo. Y fue maestro también. También maestro instantáneo. Fue de todo, pero está bien. Pero lo que no me gusta a mí, aquí lo que no me gusta, y lo digo antes de seguir oyendo al muchacho, es que si ya hay un conflicto de ego. Cuando tú dices, ah, porque él se cree mejor que yo. Ah, me sacó del tema después que yo lo grabé. Ah, no sé qué. Ah, me tiene envidia. Ya ahí, después que tú empiezas a decir, el tipo es chivato, el tipo me echó pa'lante, el tipo me chivateó. Ya eso puede ser fácilmente un problema de dolor personal. Deja a ver, deja a ver qué dijo, deja a ver qué dijo. Lo coño, chicho, porque tú eres artista, ah, no por nada, no pienses así. Oh, esto es un descarado, coño, compadre, mira, porque qué ojito me hace esto, chico. Ahora mismo el que me llamó fue el Pipi, el compadre tuyo. Deja a ver. Pipi, compadre tuyo, que dejá de preso ahí, tirado ahí. Dejá de preso, tirado ahí. Pipi, tu amigo, que yo fui el único avión que me he montado yo, no fue para ir ni para Italia, ni para España. Fue para ir a la Camagüey a ver la mía, tu compadre. Tirado ahí, empezando a decirte que tu compadre estuvo con tu jeva, que tu compadre carepingancias, ¿me entiendes? Fue la única prisión que fui yo, en avión, a ver a tu compadre. Como dejaste a Oscarito, lo dejaste tirado ahí. Seguridad. Tampoco me mencionaste en la canción esa, ¿sí? Como dejaste a Torti, tirado ahí. Como dejaste botado a Moutrombú, a Pedro. Para ahí, para ahí. Bueno. Pero el Torti no lo dejó tirado Jomil. El Torti no es el que estaba preso por Jomil. Es un tirado. Supuestamente, al Torti lo ha metido preso todo el mundo. Pero el Torti lo han cogido de punto todo el mundo. ¿Pero qué es esto? Y mira que yo he tratado de hablar con el Torti para que me cuente quién es el culpable de su arresto. Y no me han querido dar entrevista. Deja a ver qué más dice este muchacho. ¿Vale con Norland? ¿Te acuerdas cuando te decía? No, Norland, que Norland es un buen tipo. No, Norland, que eres un chichos que se está cingando. ¿Eh? No me vas a hablar. Ya ando con Jemayá. Ando con Jemayá, te dije que no te vote. Y me voy a votar. ¿Me entiendes? ¿Tú sabes por qué Alexander nunca quiso hacer la canción contigo? Porque sabía esto. Yo, amigo, como siempre te dije, no me vas a poner a tragar chocada a mí con nadie. Y yo por hoy, yo te decía a ti, Alexander es mejor que tú. Porque siempre te lo decía. ¿Me entiendes? Alexander hizo el tema que iban a hacer contigo. Alexander tiene una mentalidad de pinga. Y después... Y yo arriba de eso, me fajé con él, lo llamaba por teléfono y le decía, Ale. Ahí está Alexander, ahí lo estoy mirando que está ahí mirando. Ale, dale el tema a hacer. Ale, dale el tema a hacer. Tú siendo mentira, Alexander. Y Alexander me decía... Él sabía, señor. ¿Te acuerdas, Alexander? Cuando me dijiste, hermano, te voy a dejar con él porque él no va a permitir que tú andes conmigo. Él es bruto. Él no sabe que tú eres buen camino. ¿Tú sabes cuál es tu problema, Chicho? Que tú derrochas muchos sentimientos. Eso me lo dijiste tú. Y me equivoqué. Yo entré a mi música de artista. Cogemosle a ti para eso, Alexander. Y cogiendolo a él para eso. En el tiempo, en el tiempo, en el tiempo, en el tiempo, en el tiempo. Me les metí adentro. Y vieron de que yo era buen tipo, buen chamaco, buen amigo y hasta buen enemigo. Dejé andar contigo porque hay un ejemplo. Di tremendo ejemplo en la Casa de la Música. ¿Vis? Y no quise trocher de tu camino. Tu mamá habló conmigo y me dijo, va, mi hijo. Coge de las coaginas, que él se monarca. Y le dije, va, que voy a hacer las coaginas. Y hacer es, yo empecé a andar con Ojito a hacer. Y ojito no entendía de que yo, con Alexander, pudiera andar con él. Ojito, te di mi vida a hacer, hermano. Te la di de pinga a hacer. A punto a que me echaran duro, 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 duro. Para venir Caramelo, venir Yanolena, venir Luis, venir Pepe. Y decirte, eso es mentira, eso es mentira. Y robarte tu mentalidad y tú decepcionarte de mí. A punto a que decía. Él tiene sus razones. Son muchas calabacitas diciéndole Chicho, pero no, tú no, tú no. Ahora saludo a todo el mundo ahí. Sigan comentando. Bueno, ya, ya. No creo que vaya a decir un poco más, mucho más, Chicho. Chicho, pero si tú acabas de reconocer que tú utilizaste a Alexander y utilizaste a Jorgito para meterte en la música, entonces el que utiliza a la gente no es buena persona. A ver, gente. ¿Usted se da cuenta de lo que hay en la cabeza del hombre nuevo? ¿Usted se da cuenta de eso? Utilizar a otro, mentir, manipular para conseguir un objetivo. Pero soy un tipo bueno. Soy un tipo que la he hecho buena. Soy un tipo que quiero. Que me le meto adentro a la gente. A mí me preocupa mucho. Me preocupa mucho lo que va a pasar con la gente, con las cabezas de la gente, caballero. Qué pérdida de todo tipo de valor. Qué pérdida de todo tipo. Mire, si usted está trabajando con una persona que es chivata y usted se da cuenta en el minuto uno y usted se queda el minuto un segundo más después de ese minuto, usted es tan chivato como él. porque usted por conveniencia se está metiendo con una persona que es un cobarde, que es un traidor, que no tiene amigos porque los chivatos no tienen amigos, no tienen familia, no tienen nada. Los chivatos echan para adelante como un carrito helado a mazantín el torero. Entonces, ahora porque lo sacaron de la canción, entonces nadie sirve. Ni Jorjito, ni nadie. Todo es mentira. Todo está malo. ¿Qué contestó Jorge Junior? Por favor, porque contestó en un escrito con este nasobuco puesto, contestó Jorge Junior en las redes. Por favor, acércamelo, Zapiraín. Dice aquí, antes que nada, con el respeto de mi juego, mi familia y público, les voy a decir que en ese jueguito de Dime que te diré, no voy a caer hasta en las prisiones. No voy a caer. Hasta en las prisiones hay perras de rejas que gritan y gritan y ya... y ya a esta altura... Ay, Dios mío, pero es que escriben de una manera, coño, que esto nada más lo puedo leer, soy Valdés. Y a esta altura, a venirme con esa y querer empañar con mentiras lo que he logrado en años. Sería una locura y cosa de bobo. Pueden decir lo que quieran. Ya sé quién soy, yo sé quién soy y a dónde voy. Ahora la cosa se va a complicar cuando me toquen. No voy a dar paso atrás y ni me voy a esconder de nadie. Voy a andar como siempre he andado, solo por la pista. Y sin este miedo, mi voz y mis neuronas son para hacer música. Bueno, poca voz te queda, Joaquito, ¿eh? Esperemos que te queden más neuronas. Y crear... Voy a hacer música y crear. No la puedo gastar en algo que nunca valió la pena. Eh... Eh insignificante. Buenas noches, Facebook. ¿Qué tú crees? ¿Puede ser, Jorgito, un agentón? ¿Y si es un agentón, no será el agentón que le habían puesto al lado a la diosa para controlarla? Me preocupa eso. Yo no me guío por la denuncia de Papuchi este porque ya te digo, yo siento que hay otros intereses detrás de denunciar a alguien. En un momento como este, obviamente, decir, Juan Echivato, Pedro Echivato, tienes que mostrar una prueba. Tienes una prueba. ¿Tú tienes una prueba, Papuchi? ¿Tienes a alguien que hable y responda y diga, oye, Jorgito, me echó pa'lante, me lo dijo la seguridad del estado? ¿No lo tienes? Entonces, hasta que lo tengas, seguiremos informando. Bueno, ya, por favor.